El gas, el aire, es un gas y los gases se pueden comprimir, es decir, son un número de moléculas que ocupan un volumen. Y ese gas yo lo puedo apretar o yo lo puedo expander. Por ejemplo, el aire de un globo. Si yo cojo un globo que a nivel del mar, con la presión atmosférica que tenemos aquí, tiene un tamaño, si yo cojo ese globo y lo meto debajo del agua, el incremento de presión hace que el aire de dentro se comprima y el globo se hace más pequeño. Si yo suelto el globo y se va para arriba, a medida que el globo va subiendo, la presión atmosférica va bajando y el globo se va hinchando. Y los globos que soltamos, que la gente dice, ¿y qué pasará con ese globo? Acaban explotando si suben lo suficiente. Claro, ¿qué ocurre? Ahora pensemos en el globo. El globo es de gomita y se expande o se contrae sin ningún problema. Pero ahora pensemos lo que hemos hablado del oído. El oído no puede expanderse y contraerse sin ningún problema cuando cambia la presión atmosférica alrededor porque es de hueso, salvo el tímpano. ¿Qué ocurre cuando nosotros buceamos? Cuando buceamos, en apnea, porque luego hay diferencia entre si es un buceo a pulmón o si es un buceo con botellas porque cambia la presión del aire que respiramos. Cuando uno bucea a pulmón, baja y a medida que va bajando va aumentando la presión por el agua. ¿Qué ocurre? Que el aire que hay dentro del oído se comprime y al comprimirse chupa el tímpano hacia adentro. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no podemos compensar, y que esto es lo que hace la gente con la maniobra avanzada, lo que es tapar y soplar, que lo que hace es inyectar aire, que lo que hace es empuja el tímpano hacia afuera, el tímpano llega a entrar tanto, tanto, que se rompe. Y por eso cuando uno hace pesca su marina a pulmón o bucea a pulmón, el barotrama se produce cuando baja. Porque el aire se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, y claro, el oído lo único que puede darle para que vaya entrando es el tímpano, con lo cual los tiro, los tiro, los tiro, hasta que se rompe. ¡Gracias!